¿Cómo se llama? Yo, María Luisa. ¿Cómo está pasando el Día de la Mujer María Luisa? Muy bien, muy lindo acá, con los hermanos todos. ¿Hace cuánto que está acá? Hace más de un año. ¿Y le gusta? ¿Se halló bien? Me encanta, me gusta, me gusta. ¿Te entretiene? Sí, 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 me gusta, me encanta. Bueno, ¿y hoy qué estuvieron haciendo, por ejemplo? Y hoy, no sé, comiendo nomás y cantando y rezando. ¿Su nombre? Ana. Ana. Voy a dar la vuelta a Ana, así le podemos mostrar. ¿Cuántos años tiene Ana? 82. ¿Hace mucho que está aquí? El día nos va a hacer dos semanas. ¿Y cómo se va acomodando? Como me amiento, uno se acostumbra de todo en la vida, ¿no es cierto? Hay que dar un poco de voluntad y... Y digamos que ya tiene una amiga. Oh, por supuesto, aparte es media chusma. Entretener temas va a tener. Sí, hay que hacer chistes, si usted se pone triste, no vale la pena, ¿no es cierto? Totalmente. ¡Feliz día! Igualmente para vos, querida. Muchas gracias. Hola, ¿cómo le va? Muy bien usted, señora. ¿Cómo anda? Bien, lo más bien. Pasando un día hermoso hoy. ¿Cómo es el Día de la Mujer? Es muy, muy lindo, muy lindo. Además, cuando tenemos visitas, uno se pone contento. Hemos pasado un día hermoso hoy. ¿Cómo es su nombre, dijo? Selena. Selena. ¿Hace cuánto que está acá? Cuatro años. Y bueno, ¿ya se hizo de amigas, de una rutina diaria? Sí, tengo muchos amigos, tengo muchos amigos. Muchos conocidos también que vienen y me visitan. Estoy muy, muy conforme, estoy muy conforme. Bueno, ¿y cómo es estar acá, digamos? Pero yo me siento muy bien. ¿Cómo si estaría en mi casa? ¿Cómo si estaría en mi casa? Bueno, que siga pasando feliz día. Bueno, muchas gracias igualmente a ustedes. Muy agradecida por habernos visitado. Que lo pasen bien todas las madres. Un placer, gracias. Chao.